En un carretón viejito ¿Dónde venía el portino? Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Viva dispuesto a matar Quien ponga en su camino En una casa muy rica De la hacienda Las Rositas Por ti no toco la puerta Le respondieron ahorita Para parecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí no damos limos más No queremos por Dioseros Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero No dejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Sacó una pistola Escuadra Del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Que después te mataría Le disparó seis balazos Al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora A mí que me echen pa'l monte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se arribaba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza ¿Para qué haces?